la 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 a mí el 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 cielo empieza a correr, el campo de todo, empieza a perder, para no alcanzar, dejando de ser, sintiéndome, queriendo creer. El cielo empieza a perder, para no alcanzar, dejando de ser, sintiéndome, queriendo creer. El cielo empieza a perder, para no alcanzar, dejando de ser, sintiéndome, queriendo creer. El cielo empieza a perder, para no alcanzar, dejando de ser, sintiéndome, queriendo creer.